dios ayto te doy pollitos y no, pollo no te voy a dar tengo que agarrar una carnita una noche que com fuego juntos y una borrachera que tengo llambren chiqui no cancilla ehhh cángo chiqui chiqui oh we back go back 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 yeah to see blue boy es listo es listo es listo porque es muy difícil es muy difícil la hoja la hoja la hoja la hoja la hoja ahhh chiquiiink hehehe huap no el un f No, 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 no.